Música 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 ¡Gracias! La partena de la vida de todos los chicos del barrio, se habla del barrio Villacrisco en esa época. Le estoy hablando del año 35, 36. La cultura del papel, que abunda tanto entre nosotros, allá no existía. Y yo dibujaba en pedazos de género que le empeñía a mi mamá que era costurera. Así que desde esa época empecé a dibujar. Entre Égibi, Sin Pan y Sin Trabajo, la del Malón, fue unos cuantos cuadros que había alucinado por su escuela. Bueno, como resultado, en la escuela no hacía más que dibujar y los pizarrones del 9 de julio, el 15 de mayo, pasaban al ritmo. Esa fue mi primera vocación. Cuando se vio en la escuela no haberar un cuidado, Era tu buen 고양io. El aire de puerta no habría que irte a su perla, Y se ve bien, ¡Eso es la de esas modelos! ¡Nos vemos! ¡Maldita la de ellas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El arte actual despertó a la percepción, a valores que antes pasaban desapercibidos, después de una cultura que creía que pintar bien era reproducir mejor. No es fácil entender esto, lo sé. Bueno, en realidad yo nací acá en Lanús. Al año me llevaron para Huincar, Renancó, allá en La Pampa Seca, y creo que registro mis primeros sentimientos de vocación en esos lugares. Así es como conozco frente a mi casa a un señor fotógrafo, a un señor fotógrafo que tiene la costumbre de pasar todos los sábados frente a mi propia casa, en su local, y desde la parte de adentro, una película de Charles Chappell, Carlitos Vigilante. Yo creo que ahí es donde comienza una impresión que va a marcar, por supuesto, mi vocación por el cine y también por la plástica, por cierto, ¿no? Bueno, esa es la historia. En ese pueblo todavía trabajaban 45.000 personas. Era el oficio y la forma de trabajo y de vida, era el ferrocarril. Esto que hacemos nosotros es únicamente, es eso, trabajar. Nada más que hay un agregado. Ese agregado es justamente tener la voluntad de hacer lo que uno siente, ¿verdad? En realidad la vocación lo que hace es que a uno le ahorra mucho tiempo y le hace perder las dudas. Lo cierto es que eso, sobre todo para el artista, si no se tiene esa seguridad que va hacia un lugar que ha elegido, no es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, yo tuve suerte porque ya a los ocho años de edad comencé a trabajar en un taller de escultura que lo dirigía Juan Carlos Peretti, un profesor italiano que sabía de todas las artes, era un artista integral. Ya sus pasados habían sido cuidadores de la obra de Miguel Ángel. ¿Qué quiere decir? Que la retocaban por cuatro generaciones. Y él se vino acá porque llegó detrás de otras cosas, tenía un ideario político. Y esto es importante porque esas cosas también de chico, uno las toma, ¿no? El concepto de ideología, de identidad. Y esto es lo que este hombre, siendo yo tan chico, ocho años, me impregnó fuertemente. Edmund tendría seis o siete años cuando la familia se instaló en la localidad de Santos Lugares, donde viviría casi toda su vida. Yo pienso que en muy pocos lugares, y lo sé por mi trabajo, se encuentra una comunidad tan afectiva como la que hay acá. Que acá tenemos dos personas muy importantes, Sábato y Valladares. Dice la crítica Rosa Facaro, es interesante que siendo tan joven, haya sabido que la verdad estaba en la propia historia de nuestra pintura, ya que quienes tomaron otros caminos no supieron ver de dónde había que nutrirse y terminaron siendo una generación perdida. Él tiene una posición pictórica tomada. Es un constante renovador de las obras de arte. Es decir, que no se copia a él mismo. Yo desde que lo conozco, de que hemos hecho la primera pintura ya por 46, 47, hasta la fecha, la evolución ha sido enorme. Yo veo a Valladares como un despiadado, y a veces hasta cruel, y un sector de la realidad. Una realidad que él, ante todo, enjuicia, critica, cuestiona. En la obra de Valladares, lo podemos ver como una constante en su obra pictórica, fílmica, o en sus escritos, en sus esculturas, o en su tarea pedagógica. La obra de Valladares es genuinamente nacional, ya que se nutrió de nuestras propias raíces. Siendo un pionero, él asimiló esas características de sus maestros de arte, Berni, Spilimbergo, Poli Castro. No estaba en la imaginación del pintor la idea de Europa. Tal vez la idea de Latinoamérica estaba más cercana a su identidad y más cerca a sus raíces. Bueno, yo era un adolescente, todavía tendría 15 años de edad, y comienzo a trabajar en publicidad, lo cual me permite tener una solución económica bastante, bastante solvente, digamos, ¿no? Y gracias a esto, tengo mi primera atelier. Alquilo ahí en Cangallo, en Callao, en una pensión. La gente que vivía era toda gente de la noche. Gente del varieté. Chicas que trabajaban la noche. En esta pensión se aprendía a bailar tango. En esta pensión empecé a conocer una vida distinta a la de una criatura de 15 años, que era cómo se sobrevive en un mundo de más abajo, ¿verdad? Pinto muchos desnudos. Y, sobre todo, entiendo las raíces un poco de esa vida ciudadana que no siempre se consigue saber con profundidad, sino se es discípulo de esta gente. O sea que ellos, estos tipos que cantaban tango, que enseñaban a bailar en el cacuy, y las chicas que venían a las cuatro de la mañana, y todos ellos, terminaban haciendo su oficio bailando en alguna pieza vacía. Y ahí yo, donde aprendía, y ahí estaban las grandes confesiones. Y en realidad, habría que recordar una frase de Bernardo Greiber que decía mujeres de pensiones que en vez de nombre tienen un número de pieza, ¿no? Eso es lo que uno aprendió de cerca. Y fue muy importante para la disciplina de lo que yo iba a expresarme más adelante en cuanto a lo popular, a ese sentimiento del dolor, ese sentimiento llamado en aquella época de Lumpenaje. Estando mediodía en el centro de la ciudad, repentinamente siente una gran conmoción. A dos cuadras de donde estaba, próximo a Plaza de Mayo, se oía que explotaban bombas. Se sentía el silbido de las mismas y el paso rasante de los aviones. Se trataba del primer atentado criminal al entonces movimiento popular. en esta experiencia que los facciosos cuando quieren el poder no tienen límites. Y eso fue lo que sucedió como testigo a nosotros en ese momento y en ese lugar de lo que sucedió en nuestro país. Gente masacrada, bombardeada, que moría al lado nuestro. Fue un choque emocional muy fuerte que me dio la convicción que en adelante el compromiso por el solo hecho nada más de que tenemos un oficio, una profesión de expresión, tenía que hacer a fondo. Valladares llega a Caracas a los 22 años de edad. Es importante señalar que el auge económico de Venezuela mostraba sus contradicciones. Se beneficiaban las universidades en donde se establecía todo un concepto pedagógico sobre la modernidad distinto a otras partes de Latinoamérica. Llegaban a esta universidad personalidades como Maxville y creadores del urbanismo como Le Corbusier o el gran artista Pierre Bourne con su visión del geometrismo que realizara los murales de la nueva Universidad de Caracas de ese momento. O sea que se adelantaban a los jóvenes sobre los pensamientos de vanguardia estructurales que siguieron hasta nuestros días. Sin embargo, esto solo estaba al alcance de la burguesía autóctona que deseaba aparentar un bienestar cultural. Aún subsistían a pesar de las riquezas del petróleo lo que conocemos como villas miserias. Curacao, Llegó un día a Curacao para realizar un mural en un hotel y un hecho histórico lo comprometería ya que en 48 horas las autoridades de las islas que en ese momento eran holandesas lo detienen y le prohíben la salida de la isla. Contradictoriamente las imágenes más patéticas y alucinantes que sus ojos habían observado estaban en un sector de esa isla. Pegado a la cárcel había 4 hectáreas que estaban encadenadas por altas alambradas un verdadero campo de concentración con una sola entrada con 55 centímetros de ancho donde estaban apostados varios gendarmes. el olor de la distillería de petróleo húmedo y pegajoso en donde vivían unas 100 mujeres que tampoco podían salir de la isla ya que las leyes holandesas no permitían la prostitución. Por lo tanto en su mayor parte eran mujeres de Latinoamérica que habían firmado un contrato por el cual se las consideraba como presas. Una experiencia a fondo sobre la explotación de la mujer.